Como todas las mañanas, aquí estamos con ustedes para presentarles la información más reciente del pronóstico del tiempo. El Caribe empieza el día con un cielo seminublado, pero con condiciones secas a lo largo de la región. No se descartan lloviznas en Bolívar y Magdalena. A pesar de que se calculan condiciones secas en el archipiélago, en el norte de Providencia pueden presentarse algunas lluvias. Las lluvias intensas de la región pacífica se podrán observar al Chocó, Cauca y Valle. El cielo de la región estaría mayormente nublado. El cielo seminublado, previsto para la mañana en los Andes, podría provocar lluvias en sectores de Antioquia, Boyacá, Caldas y norte de Santander. Según los pronósticos, el tiempo seco se tomará a los llanos orientales. En esta ocasión se espera un cielo parcialmente cubierto. Todo parece indicar que la Amazonía podría presentar algunas lluvias, sobre todo en Caquetá, Putumayo, Guaviare y Amazonas. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, la capital del país podría presentar lloviznas en el oriente y centro de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en la parte baja del río Sinú. También se registran crecientes súbitas en los ríos Carare, Minero y Susa afluentes. Se recomienda precaución en Boyacá por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Valle del Cauca, Santander, Cauca y Boyacá. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de lluvias en el oriente del mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.